Sufrí a crujir vivos ¡Vamos! ¡El tío la vara! ¡Hey guys! Hoy vamos con la guía de Wukong ¡El tío la vara! Vamos con las habilidades de este simio, baby Con la pasiva de Wukong Ganas armadura y resistencia mágica Por cada campeón enemigo que haya cerca de ti Con la Q le metes un brazo de los gordos a los enemigos Que les reduce la armadura además de hacerles daño Ese brazo tiene más rango de lo normal Y además puede infligir daño crítico Con la W, una de las habilidades del hijoputismo de este juego Dejas un señuelo y te vuelves invisible Durante un segundo y medio Ese señuelo no se puede controlar Y al segundo y medio, cuando tú te haces visible El señuelo hace daño Aunque sea una mierda de daño Y sea daño mágico, pero hace daño La cuestión es que te vuelves invisible Y dejas un señuelo Con la E te abalanzas Sobre el enemigo Y otros dos enemigos cercanos a él Y los golpeas a los tres Con daño físico Además, después de utilizar la E Tu velocidad de ataque aumenta durante unos segundillos Y la ulti demoledora de Wukong Te conviertes un pelín en Garen Y empiezas a girar con tu vara Y levantas a todo el mundo por los aires Haces más ganas un bonus de velocidad de movimiento Para que no se te escape Ni así poder tocarles más las pelotas Y como no, haces un daño bestial por segundo Un daño físico Que en teamfight se escojonó Y ahora pasemos a las runas y maestrías Las maestrías de Wukong Son 21-9-0 21 de ataque 9 de defensa Y 0 de utilidad Obviamente la utilidad no sirve para nada Con Wukong La rama de ataque está centrada En todo el daño físico que podáis Y la rama de defensa está centrada en la vida Y en un poco balance de resistencia mágica y armadura Y las runas de Wukong son de penetración de armadura Las quinta esencias Y las marcas de armadura Los sellos Y de resistencia mágica Los glifos A penetración mágica viene muy bien Porque... Uy, penetración mágica Penetración de armadura Penetración Bueno, da igual Viene muy bien porque además de Con la Q bajas armadura Con la cuchilla negra bajas armadura Ya, ¿qué más da? Con las runas bajas armadura Ya penetras todo Aunque sea... Un Shen con 400 de armadura Da igual Y como os metéis en todos los zarzados Armadura de resistencia mágica Para aguantar un poquito más Vamos con la build de Wukong Para empezar lo que yo recomiendo siempre son botas y tres pociones Pero bueno, eso ya lo sabéis Después os podéis comprar una espada de Dora Luego, si tenéis a un campeón mágico arriba Es mejor... O con mucho CC Es mejor que os compréis... Os terminéis primero las botas y os compréis las botas de Mercurio Y si lo que queréis es jugar más ofensivo O tenéis un campeón que tampoco os toca mucho las narices Os recomiendo que os compréis lo primero El Embrutecedor Y con el Embrutecedor empezamos el set de lo que ya llamo el set de los incompletos Que es un Embrutecedor Un Bacteriófago Un Sobre Maleficios Y un Cetro Vampírico Con todo eso junto ganáis mucho sustain en línea al principio Que es lo que más o menos necesitáis al principio Porque tenéis vida Tenéis daño Tenéis resistencia mágica Tenéis robo de vida Y bueno, luego las pasivas Que son de defensa Un escudo mágico Ralentización Todas esas cosas que vienen muy bien al principio También lo que podéis hacer después de terminaros las botas de Mercurio Y antes de empezar el set de los incompletos Es terminaros la cuchilla negra Porque viene muy bien Porque te da un poco de todo Y sobre todo daño y penetración de armadura Que está muy chetada, hombre Está muy chetada Puto que nen que se me va a 10 de vida Mariquita Luego ya tenemos lo que es el punto de la discordia Que es mejor Bacteriófago subido a Mazo Lado O Bacteriófago subido a Trinidad Adiós Wukong Te echaremos de menos Como todos sabéis La Trinidad te da un huevo de cosas Un huevaco de cosas Daño, maná Velocidad de ataque Críticos Poder de habilidad Vida Pasivas, pasivas Y más pasivas Pero por lo que merece la Trinidad Con Wukong Es porque con la Q Aparte de que tiene enfriamientos bajos La Trinidad El brillo de la Trinidad Viene muy bien Porque con la Q Además puedes infligir daño crítico Y puedes infligir incluso más del doble De lo que con la Q en realidad darías Y luego está el Mazo Helado Que da muchísima más vida Da un poco menos de daño de ataque Y luego todo lo demás que he dicho de la Trinidad Pues no lo da evidentemente Pero lo que está muy bien del Mazo Helado Y es que con los ataques básicos y con la Q Lo que hacéis es ralentizar el enemigo Adiós Kenen Y lo ralentizáis muchísimo Quizás demasiado Porque es una burrada Así que os diré dos cosas Si lo que queréis es Utilizar Spamear mucho Las habilidades Lo que tenéis que hacer es compraros la Trinidad Es mucho más caro Pero Haya cada uno lo que quiera hacer Y Si lo que queréis es tocar los huevos Más cuerpo a cuerpo Como hago yo ahora con Kenen Y ralentizarle un montón Solo que aquí no lo tenía comprado todavía Obviamente Lo que tenéis que hacer es compraros el Mazo Helado Además da mucha vida Y bueno Luego Os compráis Malmortius Os compráis La Sanguinaria Que siempre viene muy bien Y luego Ya está El Momento La guía En el que os digo Que os podéis coger Un objeto De entre unas cuantas opciones Eso sí También incluso Podéis cogeros vosotros Algún objeto Que yo no he dicho Con tal de que sea Un objeto defensivo Porque Con la Sanguinaria Con el Bacteriófago Ya sea Trinidad Ya sea Mazo Helado Con todos los objetos Que os habéis comprado La mayoría son de daño Los demás son un poco de Armadura Resistencia mágica No, gran cosa Así que os recomiendo Que os cogéis O Warmo O Capa de Fuego Solar Perdón O El Presagio de Randuin Eso sí Si os compráis El Presagio de Randuin Siempre tenéis que utilizarlo Eso no os olvidéis Porque no utilizarlo Sería una cagada También hay opciones Como La Armadura del Ángel O Otras cosillas Que Nunca vienen mal Y Bueno Que Ahí es Ya A gusto De De La gente Y de Encantamiento de Botas Os cogéis la de Velocidad de Movimiento Planas Las de Más 15 De Movimiento Y bueno Ahora os voy a enseñar Cómo se maneja Más o menos Agu con lo esencial Lo importante Lo útil Y por qué no Lo inútil también Sí Que más da Para empezar A nivel 3 Tenéis que tener Una habilidad de cada Tenéis que cogeros Siempre la ulti Cuando podáis Y luego Maximizáis Primero la E Después la Q Y después la W ¿Por qué primero la E? Pues porque se farmea Mucho mejor O sea No hay punto de comparación Y da mucha velocidad De ataque Y la Q Después Pues porque mete mucho daño Pero solo a un objetivo individual Por eso Prefiero La E Hay gente que se sube Primero la Q Y lo entiendo Pero No lo suelo compartir También depende Contra quién juguéis Pero normalmente Yo si fuera vosotros Me subiría la E A principio de partida Es muy fácil La citar con Wukong Porque tiene mucho rango Ya sea con habilidades O con los ataques básicos Que para ser un AD Tiene bastante Rango La verdad Así que es fácil Las hitear Si os toca uno de rango En la En la línea Pues Bueno Las cosas se pueden complicar Un poquillo Tampoco mucho Pero un poquillo Así que bueno Las habilidades Para tocar las pelotas A los enemigos Y como se toca las pelotas A los enemigos Al principio de partida Lo mejor es Utilizar primero la E Y luego la Q Y dejarle el señuelo Si tenéis mana suficiente ¿Por qué así? Pues la E Para acercarte a él La Q Para meterle un guantazo Y luego el señuelo Pues para que no te No solo para que ataque el señuelo Porque eso es lo de menos Lo de menos es que no te dé a ti A veces el señuelo No se utiliza para tocar Para reírte del enemigo No Muchas veces el señuelo Se utiliza Para que no te dé el enemigo Para asegurarte Que no te dé Si eres invisible Obviamente no te va a dar A no ser que tenga oráculo O un O un guard rosa Pero bueno Que el objetivo de la W Normalmente es ese Pero si lo que queréis Es limpiar oleadas de minios Fácilmente y rápidamente Utilizar la E Eso sí Tener cuidado con A dónde os tiráis Y contra quién os tiráis Ahora ¿Cómo pasar De un Novato de mierda A un Novato de menos mierda? No, ahora en serio Ahora os voy a decir Las cosillas Para manejar mejor A Wukong Por ejemplo Para Vuestro papel Es Meteros en todos Los líos Entre otras cosas Porque estáis diseñados Para ser así Diseñaos Porque vuestra pasiva Da bastante armadura Y resistencia mágica Más de la que os podéis creer Y porque La La Q Mete mucho Y bajar armadura Y porque la E Mete a varios Enemigos Y porque la ulti Destroza a todo el mundo Así que Wukong está diseñado Para ser así Bonita ulti Warwick Muy bien ¿Veis? Así se utiliza Bien el señor Bueno, da igual Además Vais a tener objetos Que son muy buenos Para las teamfights Como por ejemplo La capa de fuego solar Si os recogéis O Randui también Muy bueno También Sobre maleficios Os ayudará mucho En combate Mucho 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 Más de lo que creéis Sobre todo Contra los APK Todo el mundo Con Wukong Sabe utilizar La E y la Q Y casi todos Saben utilizar La ulti Porque es lo más fácil De Wukong El truco está En saber Cuando meterse Y en saber Como utilizar La W ¿Conocéis La tecla SD stop? Si Con la tecla SD stop Cada vez que pulsáis La SD stop Os paráis Que significa Que se traduce A stop En inglés Si Os paráis ¿Por qué? Porque es la tecla SD stop ¿A qué viene La tontería Que nos acabas De soltar Black? Pues a que Con la SD Wukong Se queda quieto Y con el señuelo El señuelo También se queda quieto Porque no se puede mover Así que Esto ya va Teniendo más sentido Lo que os quiero decir Es que a veces Es mejor Jugar con la SD stop En vez de utilizar El señuelo Porque podéis Estar en apuros Y es mejor Reservarlo para después Y muchas veces Cuela Otras veces No va a colar Y te van a matar Igual Pero es lo que hay Lo que os quiero decir Es que Lo que Tiene Más Leña Más Lo que cuesta Un poco más Es saber utilizar La W Del señuelo Y la SD stop Si Señuelo no tiene W Me da igual Me da igual Además El señuelo Sirve muchas veces Para entrar en hierbas O para salir de hierbas Y gankear Ya sea Entrar en hierbas Porque sabes Que hay alguien Con muy poca vida Que te lo vas a fundir Y el tipo No se lo está esperando Te metes en hierbas Y apareces de la nada En su visión Apareces de la nada Y ya sea Para gankear Lanzas la W Desde las hierbas Te acercas Al campeón Le tiras la E Y bueno Ya le destrozas Completamente Bueno Sois Unos DPS Brutales Así que Más o menos Vuestro cometido Será Meteros en Todos los fregaos Y en todos los fregaos Ir a por Los carries Porque Con vuestra ulti Y con el daño Que hacéis Que es brutal Al carry Lo destrozáis Y si todavía está vivo Pues no le dará tiempo A hacer mucho daño Por ejemplo Ya aquí Hago focus Al tanque Y tampoco Nos sale muy bien Porque Al principio Muere mucha gente Además de Demo Que acaba de morir Por una estupidez Veámoslo Más de cerca Lo siento También con Wukong Tenéis que jugar mucho Con el tiralla floja Con eso me refiero A tirar la E La Q Volverse para atrás Luego volver Tirar la E Cosas así Y también Lo que tenéis que hacer Al principio Podéis utilizar la ulti Para matar a campeones A campeones individuales ¿Por qué no? Para eso está la avaricia Y después En la época En la edad En la era De las teamfights Tenéis que reservároslo Casi siempre Para las teamfights A no ser que pilléis A un AD carry Que esté muy fideado O un AP carry Y no queréis que se os escape Tiréis la ulti Bueno En ese caso Lo entendería Pero Lo normal es que tengáis Que iniciar Vosotros Depende de vuestro equipo Pero aún así Es bueno que iniciéis Y si iniciáis Vais a iniciar con la ulti Porque si no No iniciáis O os van a pulir Así que Reservaros Cuando vayáis a hacer Teamfights ¿Ok? ¿Comprendido? Seguro que lo habéis comprendido Ah y por cierto Cuando estéis escapando Y queréis dejar un señuelo Porque si Tampoco tenéis que escapar Directamente a base Podéis tirar el señuelo Cambiar de dirección Y así despistáis Muchísimo al rival Y eso Lo normal es que Lo hagáis Por ejemplo Cuando entréis O vayáis a salir De algunas hierbas Porque así El enemigo Os pierde un poco De vista La E y la Q Spamearla Todo lo posible Bueno la E Quizás Solo tengáis que Reservar un poquillo Para cuando Se os estén escapando Y así Cubrir la máxima Distancia posible Pero eso sí La Q Spam 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 Como No sé Como el que hace Las presas Yo que sé Da igual Y un último consejo Con el señuelo Es por ejemplo Con Ultimates Que sean de fijar objetivos Como por ejemplo La de Warwick Que ya habéis visto antes Si veis que os las van a lanzar Aunque Probablemente no La necesitéis para escapar Quizás es bueno Que la utilicéis para Tener que Libraros de ataques Como por ejemplo El Ulti de Warwick Si me repito un poco Ya lo sé Ya lo sabéis Que se le va a hacer Bueno la guía se acaba Y Ya sabéis lo que pasa Si cuando se acaban las guías Temazo time Y hoy vamos con un tema De macaco Jajajaja Que gracioso eres Black Jajajaja Spinning Spinning All the people Dying Dying One spin To kill them all Ay Ey Espero que os haya servido La guía Me alegraría mucho Que os sirviese de algo No hombre Os servirá de algo Crez Y Nada Darle a like Darle a favoritos Suscribiros Si no lo estáis aquí abajo A la izquierda Y nada Hasta la próxima